Han agendado ya la ley y su reglamento, pero queremos conocer antes para que podamos aportar, mejorar quizás algunos artículos y que pues se haga justicia, ¿no? O sea que los animales abandonados, las familias irresponsables sean sancionadas, que se sancione el abandono, que se considere las campañas de esterilización masivas para evitar la sobrepoblación canina y felina, ¿no? Y hay muchas otras cosas más que necesita el municipio realizar y obviamente nosotros vamos a colaborar en eso, pero necesitamos el reglamento. Hoy día estamos entregando dos cartas, una para el alcalde Luis Revilla y otra para el alcalde Interino, porque también él tiene que tener conocimiento de esta acción.